Me los bendiga de gran manera a todos los que van a estar escuchando. Vamos a compartir una porción de la palabra. En esta hora vamos a estar leyendo lo que es el libro de Miqueas, en su capítulo 7, versos 18 y 19, y leemos la hermosa palabra, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la letra, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si es que en esta hermosa hora yo vengo a recordarte de un Cristo poderoso, que Él perdona los pecados y que Él pronto viene por su pueblo, por todo aquel que ha reconocido que Jesucristo es su Salvador, estamos haciéndote el llamado a ti que tal vez estás en estos momentos a punto de retroceder, que estás pensando de que no tienes oportunidad de salvación, no tienes oportunidad de vida, pues queremos decirte que Cristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Cristo llevó todas las iniquidades en esta hermosa tarde, te estamos recordando de que hay un Cristo que tiene poder, de un Cristo que cambia, de un Cristo que perdona lo que has hecho, solamente necesitas reconocer que has pecado, necesitas reconocer que has fallado, para que Él venga y te pueda perdonar, necesitas usted como en su conciencia, en su corazón, diciéndolo Señor, yo me arrepiento y reconozco que te he fallado, Él ha echado a lo profundo de la mar todos tus pecados, todo lo que tú hayas cometido. Hay personas que cuando pecan ya no quieren reconciliarse, no quieren buscar el perdón, y yo quiero decirte que he visto un Cristo que cambia, un Cristo que hay esperanza, un Cristo que tiene vida, un Cristo que cambia y que saca al alcohólico del alcohol, un Cristo que cambia a la prostituta, un Cristo que salva, que cambia al homosexual, un Cristo que hace grandes cambios, por muy mala que sea la persona, Cristo la hace buena por medio de su Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo otra parte de la Biblia, uno de los profetas mayores, que es en el libro de Isaías 53, versos 4 y 5, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como oveja cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesucristo ha llevado el pecado de todos nosotros. Así que por medio de Jesucristo nosotros ya somos salvos, por medio de Jesucristo tenemos esa gran salvación. Si es que en esta hora usted que está pensando en cosas que ya no se imagina usted, y a decir, ¿será que Dios me perdona? Pues tenemos esta palabra, que Él ha llevado nuestros pecados. Dice las Escrituras que había un hombre llamado Pablo de Tarso, que ese hombre venía persiguiendo a la iglesia. Era un hombre asesino, Dice la Biblia que aún hasta la ropa de Esteban le pusieron sobre los pies de él. Dice la Biblia que él llevaba cartas hacia Samaria, que iba persiguiendo a los que predicaban a Jesucristo. Y dice que se le apareció Cristo en una luz, y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigue? Vemos que este hombre era un perseguidor de la iglesia. Y dice las Escrituras que Dios lo perdonó, y no solo lo perdonó, le dio de su Santo Espíritu. Ahí podemos ver que Dios te perdona el pecado. No sé en qué área hayas fallado, en qué área le hayas fallado al Señor, y podrás estar diciendo que, ¿será que te perdona? Dice la Biblia, las Escrituras que abogados tenemos, dice en la primera carta de Juan, en su capítulo 2, dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sabemos que Él es el que ha muerto por nuestros pecados, ha muerto por nuestras iniquidades. No sé cuál sea el problema que usted está pasando en esta hora, pero sé que usted que me está escuchando, que va en ese carro que está en su casa, que está en el cuarto, y que no encuentra la solución. Yo le digo, hay una solución, esa solución se llama Cristo Jesús. Esa solución solo la tiene Él, a través de su Espíritu Santo. Necesita usted tener ese encuentro con el que viene, con ese encuentro con el Todopoderoso. Dice la Escritura que Él nos ha dado el Consolador, Él nos ha dado el Ayudador, el Espíritu Santo, el que purifica, el que limpia al ser humano, el que convence. Yo en esta tarde te vengo a hablar del Cristo Poderoso. La Escritura dice que Él pronto viene, y la Biblia nos habla allá en Apocalipsis 1.8, que todo ojo le verá hasta lo que le traspasaron, pero nosotros como cristianos lo vamos a ver para victoria. Así es que yo te animo en esta tarde, te animo a ti que estás desanimado, que no tienes fuerza para seguir adelante, que no tienes fuerza para continuar. El Espíritu Santo da nueva fuerza, dice que Él da las fuerzas como las del águila, como las del búfalo. Así es que nosotros te estamos haciendo el llamado en esta hora. Si usted desea oración por sanidad, si usted se encuentra enfermo, dice la Escritura que Él llevó nuestras enfermedades. Podemos ver que en el libro de Mateo, hace uno de los evangelios, en su capítulo 8, versos 14, 17, Jesús sana, es el sanador, y por medio de su mano poderosa, es levantada una mujer allí, que es la suegra de Pedro, de una enfermedad que tenía de calentura o fiebre. También es librado un joven con espíritu de demonios que traía. Vemos que la mano poderosa de Dios está con el ser humano. En este tiempo, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Este es un tiempo más fácil de servir al evangelio, que en los tiempos antiguos, en los tiempos del antiguo pacto, era más difícil, porque no había un Espíritu Santo ayudando al ser humano. Pero en este nuevo pacto, tenemos a un Espíritu Santo que está ayudando al ser humano. Así es que es más fácil servir al evangelio, solo es de entregar tu corazón a Cristo, solo es de entregar tu vida a Cristo. Sabemos que Cristo está pidiendo cuerpo, alma y espíritu, aguardados para el día de su venida. Y algo que les quiero recordar, la Biblia dice que hay que buscar la paz con todo, sin la cual nadie verá al Señor Jesús. En el libro de Hebreo 14, perdón, en el libro de Hebreo 12, este 14, 15, nos habla que hay que buscar la paz con todo, y la santidad. Así que necesitamos nosotros buscar la paz. Nosotros necesitamos apartarlo del pecado, de oculto aquel pecado que nos trae la paz, como habla el proverbio 14, 10, de que la amargura, es una conexión con el corazón. Así que nosotros necesitamos buscar en estos últimos tiempos, en los que vivimos, un tiempo que se está terminando, el tiempo de gracia. Pero sabemos que para los que están en el Señor, todas las cosas le salen a bien. Nosotros aquí en el evangelio, no estamos perdiendo el tiempo. Hay muchos que han pensado que pierden el tiempo en el cristianismo. Hay mujeres que tal vez le están diciendo, a tu esposo, usted está perdiendo el tiempo, tanto en la iglesia. Quiero decirle que el tiempo en Cristo no se pierde. El tiempo en Cristo es aprovechado. Así que en esta hora, usted que nos va escuchando, ahí a través en la cabina de la 1360 AM, la voz del evangelio, nosotros te damos los números de cabina al 972-572-1360, te puede llamar, vamos a estar orando por los enfermos. Dios bendiga de gran manera al Pastor Melvin, que nos ha hecho la invitación a este varón de guerra, que ya tenemos bastante tiempo conociéndolo. lo conocimos por medio de la radio, era Restauración, si no estoy equivocado, Radio Restauración, ahí fue donde lo conocimos y estuvimos trabajando a través que él estaba dirigiendo esa radio y pues ha sido de bendición que lo volvimos a contactar y me hizo la invitación aquí a la radio 1360 AM. Es una bendición para los que nos van escuchando por el carrito, los que se encuentran en el trabajo, que van rumbo a sus trabajos, otros que vienen del trabajo. Es una bendición poderles estar llevando este mensaje y después poderles estar hablando del Cristo que cambia, del Cristo que salva, del Cristo que restaura. Nosotros tenemos un Cristo poderoso que pronto él vendrá a levantar a su iglesia, él vendrá por aquellos que lo están esperando dice la Biblia que él viene pronto y él va a dar galardones, va a dar galardones a todos aquellos que le están sirviendo. Así es de que en esta hora te hacemos la invitación que le sirvas al Señor, que le sirvas a Él porque nosotros vemos de que el tiempo se acerca y ese tiempo de dar el galardón como dice en el Apocalipsis, este 11, 18, dice que Él viene a darle galardón a sus siervos, a los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, dice, y también a destruir a los que destruyen la tierra. Nosotros somos de aquellos que estamos esperándolo como siervo, que Él pronto vendrá y los dará una corona, los dará una vestidura blanca. Así es que te hacemos la invitación al joven que nos está escuchando, jovencito que está a punto de quererte retirar de los caminos del Evangelio, sus jovencitos que creen que a la fuerza los llevan a la iglesia y que están esperando cumplir los 18 años para retirarse de la casa y retirarse de la congregación y ya no seguir buscando al Señor. Yo quiero decirte en esta tarde que el beneficio esté en Cristo Jesús. No vas a encontrar el beneficio afuera. Nosotros como joven tuvimos un tiempo en el mundo y el mundo no te va a ofrecer nada bueno. El mundo no trae nada bueno. El mundo lo que trae es dolores, el mundo trae heridas, el mundo trae golpes, pero Cristo sana las heridas, Cristo sana los dolores, Cristo sana las enfermedades. En el mundo parece de muchas enfermedades y como la enfermedad del enojo, la enfermedad de la ira, la enfermedad de la amargura, la enfermedad de la depresión que está matando a muchos pueblos del Señor en estos últimos tiempos. Ese pecado oculto que está destruyendo, está destruyendo a la iglesia. Nosotros necesitamos, hermanos, no tener entristecido al Espíritu Santo para irnos con Cristo. Tenemos que activar al Espíritu Santo, tenerlo avivado en nuestros corazones, porque acuérdese que Cristo viene por una iglesia que tenga el Espíritu Santo, aquellos que han sido sellados por su Santo Espíritu. La Biblia nos habla a nosotros que por medio, allá en Efesios 4, 4.30, dice que, y no contristea el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. La redención es el día de la transformación del cuerpo cardal a un cuerpo angelical en el día de la venida de Cristo. Dice que no lo entristezcamos. ¿Con qué? Que no lo entristezcamos. Dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, que si aparte todo eso sucio de nosotros para tener siempre avivado al Espíritu Santo, siempre alegre. Dice el 32, antes, seden dignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Así es que nosotros necesitamos ese perdón, perdonarlos así como Dios nos perdonó a nosotros nuestros pecados como estuvimos viendo en el libro allá de Miquía 7, 18, dice que Él perdonó nuestros pecados y no solo los ha perdonado, Él es misericordioso y los ha echado al fondo de la mar. Así es que en esta tarde yo te vengo y te hago la invitación, tal vez usted que está a punto de retirarse de la iglesia porque tiene rincor con su pastor, porque aguarda allí un poquito de odio con su hermano. Yo quiero decirle que así nos va a llegar al reino de los cielos y la venida de Cristo está pronto para venir. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo 5, 21 al 24, que todo, dijo Cristo, más yo digo que todo aquel que se enoje contra su hermano, todo el que se enoja contra su hermano, eso es pecado y si usted anda ese enojo adentro de su corazón, ese rencor y usted muestra ese amor fingido, déjeme decirle que con un amor fingido no se puede llegar al reino de los cielos porque nosotros tenemos, hermanos, en estos tiempos muchos ejemplos como los que nos habla el apóstol Pablo por medio de las cartas que el amor, el fruto es el amor muchos tienen dones y confunden el don con el fruto pero el fruto no es lo mismo que el don así que nosotros tenemos, necesitamos tener el fruto porque el don es de Dios y no lo podemos confundir porque dice la Biblia en el libro de Mateo 7, 21, 23 que muchos le dirán en aquel día en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros o sea había gente con poder ahí había gente haciendo milagros como vemos en estos tiempos que hay muchas personas que son muy usados con el don del Espíritu Santo pero por dentro no traen amor por dentro traen odio traen rencor traen ese veneno por dentro nosotros necesitamos meterlo en el poder del amor en el poder del fruto dice la Biblia en las cartas en la primera carta en su capítulo 13 versos 4 el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no se jacta no se embanece no hace nada individuo no busca lo suyo no se irrita y no aguarda rencor así es que todo aquel cristiano que de verdad es cristiano y que tiene limpio su corazón no aguarda rencor sino que tiene amor con su hermano no hace venganza el que hace lo suyo propio cuando a alguien le hacen algo un problema y busca a vengarse se enoja a lo rápido ese no es el fruto eso no es el amor de Dios nosotros como cristianos necesitamos tener ese amor perdonarlos como Dios nos ha perdonado a nosotros necesitamos nosotros tener ese perdón amados hermanos porque necesitamos estar limpios porque la venida de Cristo está cerca Cristo viene pronto y así es que Él viene a dar los galardón como dijo Él viene en el capítulo de Mateo y verso el capítulo veinticuatro veintinueve treinta y treinta y uno dice que Él enviará a sus ángeles a donde nosotros estemos y los levantará así es que en esta tarde yo te hago la invitación a usted que ha caído del evangelio y que va escuchando este mensaje hoy es el tiempo reconcíliese con el Señor o tal vez usted que va escuchando y que anda enojado con su pastor anda enojado con algún hermano de la iglesia y que dice me voy a salir de esa iglesia porque me ofendió ese hermano con palabras me voy a salir de esa iglesia porque el pastor me ofendió con palabras y a usted que tal vez también está emproblemado con su hermano y está haciendo excepción de personas que están menospreciando a su prójimo dice la biblia allá en los proverbios 11 23 que peca el que menosprecia a su prójimo así es que nosotros como cristianos no debemos de andar menospreciando a nadie así es que en esta hora nosotros te hacemos la invitación usted puede llamar al número de cabina al 972 572 1360 para que nosotros podamos orar por usted usted allí donde está nos está escuchando en esta hora te hacemos la invitación si es que puede llamar en esta hora le bendecimos en el nombre poderoso de jesucristo en esta hermosa